Nicolás de Congreso. ¡Uy, Nicolás de Congreso! Este es el primer oyente que tuvimos. ¿El primero? El primer oyente que tuvimos acá fue Nicolás de Congreso. ¿Y todavía lo tiene? Cuando no existía ni, 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 ni... Pero... Ni, ni, nadie, ninguno de estos que joroban ahí, Rubín o todo eso. Nadie. Ellos en esa época estaban escuchando al loco de la colina. ¿Me entiende? Este... Nicolás de Congreso, ¿ves qué dice? Agradece el tango que tocó el sordo, pero dice... Estoy triste porque Dorina ya se olvidó de un viejo oyente. ¿Ves cómo lo soné? ¿Viste cómo perdiste, Nico? Era uno peticito cabezón de pelo corto, hincherrá, sin diosco celeste. Que vivía en Misiones. ¿Y salieron mucho tiempo? Porque se acuerda de... No, no. Yo me acuerdo de todo. Pregúnteme, yo me acuerdo de todo. ¿Qué edad tenía en ese momento? No tenía... No pregunté. Tenía un hobby, así. Sí, vivía en Misiones. Si fuera flor, ¿qué flor sería? Este... Bueno, estoy...